En medio de la pandemia, dos municipios en Santander tuvieron elecciones atípicas y por primera vez eligieron a dos mujeres como alcaldesas. Los municipios de Giron y Simacota en Santander ahora serán dirigidos por dos mujeres que fueron elegidas ayer en unas elecciones atípicas en medio de la pandemia. Yulia Rodríguez, cobijada por un robusto engranaje político y con más de 18 mil votos, es la primera alcaldesa de Giron. Cuando asumí también la gestión social puse mi sello y así lo voy a hacer como alcaldesa, ese es siempre mi objetivo, lo único y lo más importante es sacar esta comunidad adelante. Y los destinos del municipio de Simacota ubicado a tres horas de Bucaramanga también tendrán el sello de una mujer con Lucila Franco. Muy agradecida y orgullosa de representar a la mujer Simacotera y a toda la comunidad de este hermoso municipio que me ha dado la oportunidad de representarlos. Las alcaldesas quienes ya recibieron sus credenciales tendrán dos años y medio para gobernar sus municipios.